Esta semana en Gobierno en Acción La Secretaría Distrital de Gobierno y los 14 cabildos indígenas residentes en Bogotá se reunieron por primera vez para dialogar las acciones que se están llevando a cabo con el fin de involucrarlos y de generar oportunidades dirigidas a estas poblaciones. Lideramos una intervención de recuperación y limpieza en el humedal Javoque en la localidad de Engativá con el fin de preservar este espacio ambiental mediante la reducción de actos que contaminen el humedal. En dos meses y medio, un total de 1.217 personas han participado en los foros locales de derechos humanos para la construcción de esta política pública. Mañana asiste a la jornada que se realizará en Puente Aranda. Este 26 y 27 de agosto se llevarán a cabo las audiencias públicas con los aspirantes a ser alcalde local de ocho localidades. Para más información consulta www.gobiernobogotá.gov.co Seguimos trabajando por una Bogotá mejor para todos.